Más que una rendición de cuentas, queremos mostrar cómo las políticas, planes, proyectos y acciones se cohesionan para completar esas variables macroeconómicas que muchos de nosotros no asociamos directamente al quehacer del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y que representan directamente el trabajo y el esfuerzo de muchos de ustedes y que sin lugar a dudas son las que se transforman y traducen en crecimiento y bienestar para nuestro país y principalmente para nuestra gente. Quisiera aprovechar el espacio para agradecer al Presidente de la República, Luis Sabinader Corona por la confianza que nos ha conferido y la oportunidad que me otorga de servir desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES a nuestro país y a nuestra gente trabajando por la consolidación de esta institución. Al presentar esta medición pretendemos ilustrar de manera cuantitativa con cifras reales obtenidas del Banco Central y la Dirección General de Impuestos Internos el impacto de las acciones que realizamos tanto de manera individual como junto a otros importantes actores que están en la órbita de actuación del Ministerio de Industria y Comercio y espero que sirvan para evaluar las acciones realizadas por la institución en su condición de formulador de políticas y facilitador de la actividad empresarial y comercial del país pero muy principalmente para consolidar el accionar de la institución que cada día puede mejorar y prevalecer en el tiempo por encima de cualquier cambio de gestión realmente duplicar el tamaño de la duplicar el tamaño de la 10 o sea que para la realidad es que los economistas no saben unas reglas que la Fueron Mio Nobel por distintas teorías de la República Dominicana y eso no lo tenemos vamos a romper el riesgo de que la llamamos de 3 latinas y tenemos también una necesita infraestructura